Bueno, de cara al 2018 se me presenta una oportunidad sobre todo de aprender con el más grande y cuando me han dicho alguna vez bueno, pero con Juan la gente dice que es como difícil jugar es difícil adaptarse y yo te puedo asegurar que he jugado ya dos o tres veces con Juan en partidos anteriores y lo más difícil de jugar con Juan Martín es darle la mano, es chocarle porque nunca sabes si ponerla arriba o abajo chocarle la mano al zurdo es muy difícil pero por el resto es un placer Juan es como no sé, había un chiste antes que Dybala decía que era difícil jugar con Messi pues esto me parece absurdo, es difícil jugar con Juan no, no es difícil Juan cada bola que toca incomoda cada bola que él aprieta o cada bola que le juega a él puede cambiar la dirección del punto así que en ese sentido jugar con Juan es un auténtico placer mi único objetivo va a ser que le llegue la pelotita donde él quiere porque cuando Juan está bien parado impacta la bola bien como él creo que no hay nadie posiblemente tenga el placer y el honor de jugar junto a la mejor derecha de la historia del pádel y bueno, si no es en forma de resultados sí que lo voy a aprovechar en forma de aprendizaje y a empaparme de todo lo que me puede enseñar un número uno que ha sido durante 13 o 15 años y bueno, va a ser todo un lujo y un placer jugar con Juan Martín Con la forma de jugar que tenemos de entender el pádel se espera que haya buenos puntos va a haber bastante expectación sobre todo por la vuelta de Juan Martín un año prácticamente sin tocar la pala entonces yo creo que se espera sobre todo que vuelva a ser el Juan Martín que nos dejó hace un año y de mí pues que siga que vuelva a disfrutar del pádel que vuelva a disfrutar de la competición y que vuelva a disfrutar de los partidos que yo creo que había perdido un poco a final de este año entonces yo creo que va a ser una pareja donde Juan Martín va a seguir luciendo como siempre y que a mí me va a tocar ponerme un poco más el mono de trabajo pero si conseguimos disfrutar y compenetrarnos bien yo estaré encantado de hacer ese trabajo de gatuso Bueno, yo tengo una anécdota jugando con él en el campeonato de Europa y era que yo había veces que me metía en su lado para pegarle a la bola o simplemente se la pegía para continuar el juego y yo pues le decía oye, si te molesta que entre más de la cuenta a tu campo y tal, dímelo porque es mi naturaleza y yo, bueno, pues juego así y no sé, a lo mejor a ti te gustaría pues entrar más al medio y tal y él me decía que no que él era feliz de que yo entrara por esa bola y que él por su forma de jugar pues no necesita estar tanto en contacto con la bola yo a mí sí, sí que me gusta yo necesito de ese estar bastante en juego con la pelota así que creo que ahí nos vamos a entender perfectamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!